Nicole Caicedo conquistó medalla de plata en una jornada cargada de clasificaciones para Ecuador en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. La recordista nacional se ubicó segunda en la final de los 400 metros planos con un crono de 51'76, solo por debajo de la chilena Martina Weil, que se quedó con la de oro. Muy agradecida con Dios por la oportunidad que se me ha dado ahora de representar al país y pues darle este triunfo y agradecida con ustedes como Comité Olímpico también por haber confiado en mí y por estar aquí en los Juegos. La jornada estuvo cargada de clasificaciones. En atletismo, Virginia Villalba se metió en la final de los 400 metros con vallas, al igual que Anaís Suárez y Aymara Nazareno, que este jueves disputarán la final de los 200 metros planos. En canotaje, Angie Avegno entró a la final del C1-200 el viernes tras cronometrar el mejor tiempo de semifinales con 51'34. La canoísta también disputará la final del C2-500 el sábado junto a Maoli Angulo. En tiro con arco, Adriana Espinosa de los Monteros y Blanca Rodrigo avanzaron a la ronda ranking de arco recurvo y compuesto individual femenino respectivamente. Gracias por ver el video.